dale coño jugar eso que es duro hey 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 como es estamos mal estamos mal como asi como estamos mal saludos a pica a pica el ganador ese es mi pana que sabe lo leque heavy yo era de chicago y me mataron le metieron 4 a lo leque a el es heavy pa heavy pero que estamos mal aqui que estamos mal hey hey una encuesta aqui ya 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 una encuesta con lo leque que es lo que es con lo leque con el equipo que pica que le metieron 4 hicieron tan jodones bueno a ver cambio ellos quieren a hawai cobia lo mas duro que hay cobia lo mas duro le voy a dar la explicacion que dio el dueño del equipo dale lo leque es un carro viejo con goma nueva ahí lo dijo háblame de lo leque su del equipo de tu primo y yo le dio la explicacion para lo que no sabe en inglés como entiende tu sabes ya ya plenio háblame de lo leque de lo leque de lo leque era el equipo antes pero ahora mismo fija ya se te desblo lebron lebron yo no tengo la culpa jajajaja mira 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 todos los villanos aqui como estan muy de risa ya ya